Empezó Sala Romer, Sala Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor Guerra contra el AMPA, que ese estilo es AMPA, por eso es que te digo que ese hombre no se aguanta Venía una mujer con su cartera y en su cuello traía tremenda cadena Salió un ampón y se la robó, llegó Sala Romer y con él acabó Empezó Sala Romer, Sala Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor Y que de la ambulancia que Sala fabricó, que atención inmediata por nombre la llamó Que gracias a ese carro un amigo no murió y nos dio la operación, la operación Alegría Para ayudar a la limpieza de toda la ciudadanía Empezó Sala Romer, Sala Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor Había una canchita bien maltratadita y llegó Sala Romer y la puso bien bonita Por eso es que te digo que el deporte es sujorita Empezó Sala Romer, Sala Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor Allá en Barrio Central hay un callejón que cada vez que llovía había inmundación Pero llegó Sala Romer y le buscó la solución, tapó todos los huecos y parecía urbanización Empezó Sala Romer, Sala Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor Por eso Sala Romer tú fuiste el mejor cuando tú en aquel tiempo eras un gobernador Proyecto Venezuela Gracias por ver el video